Hoy me di una vez más al despertar Si soñarán la realidad Y diría lo que se fue Mi amor, mi mirado Dando un cuadro sin color Revolve un saque gris Que refleja mi interior Paromas blancas vuelan raso Sobre el tejado brilla el sol Y ríen todos menos yo Y ahora soy un reo más Viniendo a gritos la verdad Mi vida eres tú Si te vas, vendrá la oscuridad Dame tu aire un día más Para que pueda respirar Que un rayo de luz Venga brillar Venga soledad Hoy soñaré Me despierto junto a ti Y te canto canciones que Anoche te escribí Llegaré por fin A donde nadie pudo ir Puedo ver con un lugar De tantos que conocí Piedad Y el teleno Y el teleno Palomas blancas huelan raso Y sobre el tejado brilla el sol Y ríen todos menos yo Y ahora estoy, creo más, pidiendo a ti, nuestra verdad, mi vida eres tú Si te vas, mientras la oscuridad, dame tu aire un día más Para que pueda respirar, un rayo de luz, me haga brillar, que muera soledad Y ahora estoy, creo más, pidiendo a ti, nuestra verdad, mi vida eres tú Si te vas, mientras la oscuridad, dame tu aire un día más Para que pueda respirar, un rayo de luz, me haga brillar, que muera soledad